Heeey ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén teniendo un muy buen día Yo aquí todo bien, todo perfecto, todo hermoso Estoy con mi gorrito aquí preparado No sé por qué tengo un gorro contra el sol Si claramente pueden ver que no hay sol aquí Porque soy un idiota por eso Hoy vamos a ver un montón de mensajes de texto que son graciosos Son interesantes, son... No sé qué más No sé cómo más describir los mensajes de texto Todos tenemos teléfonos, todos nos mandamos de vez en cuando Un mensaje de texto para acá, un mensaje de texto para allá Y a veces llega a ser incomoda la conversación Y a veces llega a ser ridiculo y gracioso Alguien le toma un pantallazo a la pantalla y lo sube a internet Para que nosotros nos burlemos y nos riamos Ah, me encanta el internet Así que vamos a ver un montón de mensajes de texto que te gustaría a ti No haber mandado nunca y espero que nunca Lo mandes porque vas a ser un meme de internet Pero antes de empezar este video te quiero recordar que tienes que suscribirte Ahora ya, si no estás suscrito, baje la pantallita Apreta suscribir, activa la campanita para que Youtube te diga todos los días Germán subió un nuevo video, ve a verlo ahora ya Y también recuerda suscribirte Hola soy Germán que estamos ahí en la batalla Hola soy Germán contra Badabun Y también se le das un me gusta a este video y lo compartes por Instagram, Twitter y Whatsapp y todos esos lugares Te lo agradecería un montón Ni hi-fi por eso Pero bueno, vamos a empezar leyendo estos mensajes de texto A ver que nos depara, a ver si nos hace reír Nada aquí en mi cama Ah, solo ahí en tu cama o estás haciendo algo más No estoy comiendo cereales Jaja, cool ¿Qué harías si en este momento yo voy a tu cama y me acuesto al lado de ti? A comer cereal? LOL Me refiero a si el cereal no estuviese ahí Me levantaría de mi cama y me iría a comprar cereales Eso te pasa por suripanta o suripanto Eso te pasa por andar lanzando indirectas Tienes que decir lo que quieres, no tienes que esconderlo debajo de la alfombra Y dilo, usa tus palabras Dilo Ok, aquí tenemos a una persona que mandó esta foto Que al parecer es una foto de un melón y escribió lo siguiente ¡Mira el tamaño de este melón! Y la persona respondió ¿The fuck? ¿Quién es? Ok, esta persona obviamente le mandó la foto de un melón a un número equivocado O sea, se equivocó de número, no era la persona a la que él pensó que le estaba mandando el mensaje La pregunta es la siguiente O sea, ¿Qué clase de persona manda una foto de un melón a un amigo? Oh, hay un melón súper bueno acá Le voy a sacar una foto y se la voy a mandar a Federico Le va a encantar No, a nadie en el universo le gustaría recibir una foto de un melón Y se va a emocionar al verla y va a decir Oh por dios, mandame más fotos del melón Esto no pasa Ok, la siguiente imagen es de una persona que le mandó un mensaje a su abuelita Así que su abuelita está recién aprendiendo a ocupar el teléfono Así que es como un momento adorable Hey, escuché que te compraste un nuevo celular Si necesitas ayuda con él, no dudes en llamarme y yo te puedo ayudar Con amor, León Ahí el nieto le mandó un mensajito a la abuela que se acaba de comprar un nuevo teléfono Y le dijo, hey, cualquier ayuda, tú dime nada más, yo te ayudo ahí Te enseño a mandar emojis, te enseño a hacer hashtag Te enseño toda la onda joven ahí Ah, da pa los haters Y la abuela respondió Y el chico respondió, no te preocupes, toma tiempo a acostumbrarse Hay que practicarle el mensaje de texto Y la abuela respondió a eso, Oklahoma Ok Esta imagen me da un poco de miedo Porque a esta abuela obviamente le cuesta trabajar con un nuevo teléfono O sea, los teléfonos tienen mucha tecnología ahora Y la abuela está como que, oh por dios, no entiendo que está pasando Y me da miedo pensar que yo cuando tenga 60, 70 años Va a existir una tecnología que yo no voy a entender Van a haber teléfonos voladores, invisibles, teletransportadores Y yo voy a estar ahí como que, ay soy viejito y no entiendo nada Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo de llegar a esa edad donde no entienda nada Y quede ahí en el olvido En la siguiente imagen tenemos una persona que recibió un mensaje de texto de su madre Creo que hay algo mal con mi teléfono Creo que mis mensajes de texto no se están enviando Y aquí el chico responde Si, si se están enviando, no te preocupes Y la madre responde Como sabes que se están enviando Ven, a eso me refiero Llegar a una edad donde no entiendes la tecnología Y no sabes que está pasando Y todo el día estás confuso Y tienes miedo Y no entiendo la tecnología Ah, los robados me están hablando El siguiente mensaje es otra madre un poco confundida con el teléfono Así que vamos a ver La madre escribió ¿Cómo hacer pollo? Ah, ¿qué? ¿Dónde comprar pollo? Mamá, esto no es Google ¡Aguacate! Ok, por alguna razón la mamá pensó que el celular mandar un mensaje de texto Era como buscar algo en Google O sea, en vez de buscar en Google ¿Cómo hacer un pollo? Ella fue a los mensajes de texto, le escribió a su hijo ¿Cómo hacer un pollo? Mi hijo es igual a Google Lo mismo, es exactamente igual Y al final para rematarlo Guacamole O como dirían mis compatriotas Paltame La siguiente imagen es de otra madre, otra querida, adorable madre Le escribió a su hijo ¿Tienes algún plan para esta noche? El hijo responde No Y la madre le responde Perdedor Ok, ya hay suficiente estrés en la vida por ser una persona activa Que sale de noche, que estudia, que sale de fiesta Es complicado Y ya tenemos suficientes problemas con que las personas nos hagan bullying por eso Y nos digan perdedores Otra cosa es que tu madre se toma el tiempo de mandarte un mensaje para decirte perdedor ¿Ah? Mamá, deja de mandarme mensajes por favor Ya entendí, ya entendí Ese es porque todos los días mi madre me manda un mensaje diciéndome que ella quería un hijo doctor y no un hijo youtuber En fin La siguiente imagen es de una persona que está mandando un mensaje de texto a un número desconocido que esta persona no lo tiene agregado Y la persona respondió ¿Quién es? Y la persona le mandó la foto de un perrito Y la persona nuevamente escribió ¿Quién es? ¿Con quién estoy hablando? Y la persona que está mandando el mensaje nuevamente mandó otra foto del mismo perrito Algo así como para romperle las pelotas, como para trolearlo Y la persona a la cual le estaba enviando el mensaje respondió lo siguiente Deja de mandarme foto de gatos por favor Admiremos esta imagen y admiremos a este gato ¿Alguien me puede decir en los comentarios por favor qué raza es este gato? Porque no es una raza de gatos que yo conozca O sea, no se parece mucho a mis gatos Así que debe ser una raza nueva que yo no conozco Así que dígamelo en los comentarios por favor Muchas gracias Ok, en la siguiente imagen una persona recibió un mensaje de texto de su padre Y el padre escribió Soy gay ¿Por qué? Y no lo escribió No soy gay, tu mamá me tomó el teléfono ¿Te acuerdas de esos tiempos cuando dejabas tu Facebook abierto o tu Twitter Y venía un compañero y te escribía Soy gay Bueno, resulta que cuando no lo hace tu compañero Lo hace tu mamá Así que cuidado con dejar tu teléfono ahí encima de la mesa Que tu mamá lo agarre porque va a empezar a escribirte ahí Ah, soy gay y soy un perdedor, ah En la siguiente foto tenemos una imagen de un tipo que está mandándole mensajes a una chica Pidiéndole fotos ahí un poquito Subidonas de tono Exacto Aquí la chica responde Buenas noches, te amo Y el chico responde Yo también te amo Estoy en cama ahora Ya está como insinuando Ah, si le mandas un mensaje a una chica diciéndole Hey, estoy en mi cama ahora Ya estás como insinuando algo Ya estás como para el lado cochinona Me Me El chico sigue escribiendo Enviame una foto cochinona Y la chica como es muy inteligente Le envió una foto de un plato que está cochino El chico pidió una foto cochina La chica le envió un plato cochino O sea Eh Equivocada No está Un consejo para todas las chicas que tengan que lidiar con un montón de chicos que les piden ahí de repente unas fotos cochinonas medias subidas de tono Por favor, tómale una foto a tu inodoro y mandasela a ese tipo Y dile Ahí está tu foto cochina ¿Quieres más? ¿Quieres más? Porque mi casa es bien cochina Tengo más fotos Ok, la siguiente imagen tenemos una situación más o menos similar Una chica le está escribiendo a un chico o un chico a una chica Pero alguien se está escribiendo entre parejas Y la persona dice ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí echado en mi cama ¿Desnuda? Si Muéstrame Pero está oscuro No me importa Y luego la persona manda una foto de su cuerpo desnudo en la oscuridad O sea la persona no está equivocada Mandó una foto ahí media sensualona con poca ropa No es culpa de esa persona que no haya luz O sea se le cortó la luz Le daba la flojera levantarse y prender la luz No es culpa de la persona O sea mandó la foto O sea La siguiente foto no tengo idea como explicar Pero dice más o menos así Hey Kevin soy Ashley He estado tratando de comunicarme contigo todo el día Tu hermano me dio tu número de teléfono Y te quería escribir para disculparme por haberme cagado en tu auto Te prometo que te voy a comprar uno nuevo O sea esta persona básicamente le mandó un mensaje de texto a una persona para decirle Hey perdón estaba un poquito mal del estómago Pero pero las cosas pasan ¿no? Y luego acá abajo dice que puede pagar por el servicio de champú para limpiar el auto O sea básicamente esta chica llamada Ashley se hizo del baño en el auto Y esta ofreciendo los servicios de limpieza como corresponde para que la persona no tenga que lidiar con estar limpiando ahí los problemas de Ashley ¿no? Y luego el tipo escribe LOL número equivocado Oh my god nooo Ok se imaginan algo más vergonzoso que irte en el baño en un auto ajeno Mal, mal ahí empezamos con el pie izquierdo Luego tener que mandarle un mensaje de texto a esta persona por haberte pidiéndole disculpa por haberte cagado en todo el auto Y luego más encima de equivocarte de número y mandarle ese mensaje a otra persona para que todo el mundo se entere de lo que acabas de hacer Ehhhh ay 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 O bueno en defensa de la chica ¿quién no se ha cagado alguna vez en un auto? O sea eh... no ¿solo yo? Ah ok Siguiente imagen En la siguiente imagen tenemos un mensaje de texto de una madre, no es una conversación, es simplemente un mensaje de texto que dice más o menos Acabo de ver un ciervo comiendo un taco ¿Por qué la madre siente que hay una necesidad de contarle eso a tus hijos? No, pero en serio es tierno que tu madre te mande mensajes sobre todo para contarte cuando un ciervo se está comiendo un taco en la calle O sea, es algo que necesitaba saber, gracias madre En la siguiente imagen seguimos con los mensajes de texto de los padres y madres, vamos a ver que sigue Aquí el padre escribe lo siguiente Tu madre y yo el siguiente mes nos vamos a divorciar Y el chico o chica responde, ¿Qué? ¿Cómo? Llámame por favor, ¿Qué está pasando? Y el padre responde, quise decir Disney que el siguiente mes vamos a ir a Disney Ah, no hay divorcio, solo Disney Ah, perdón, ups ¿Te imaginas la montaña rusa de emociones que tu padre te diga, hey, nos vamos a divorciar? No, perdón, quise decir vamos a ir a Disneyland Ah, ok En la siguiente imagen tenemos una persona que recibió un mensaje de texto o varios mensajes de texto de su padre Estoy en una reunión, 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 estoy en otra reunión, estoy en otra reunión, estoy en otra reunión, estoy en otra reunión ¿estás en una reunión? y el padre responde no, ¿por qué? ¿por qué? no entiendo aquí tenemos otro mensaje de texto de una madre troll y la dice lo siguiente buenos días preciosa, besos tu novio imaginario la chica responde gracias mamá ¿que onda con las madres troll? o sea según yo mi madre nunca me ha escrito para decirme cosas tan horribles o sea es mi madre, supuestamente me quiere me ama y quiere que te suscribas juega germán, ahora la siguiente imagen es otra madre, no sé si troll troll de casualidad pero dice más o menos así tu tía acaba de fallecer lol y el chico responde ¿qué? ¿por qué eso te parece gracioso? y la madre responde ¿no es gracioso David? ¿de qué estás hablando? y el chico responde mamá ¿sabes que LOL significa riéndose ¿cierto? o sea básicamente el chico le explica que la palabra LOL significa que me da risa o sea LOL y la madre responde oh por dios le he estado enviando ese mensaje a todo el mundo pensando que LOL significa amor y paz o sea por la sigla en inglés tiene más sentido porque LOL significa laughing out loud que sería algo así como riéndose fuerte o algo así y la madre pensó que las iniciales L significaba lots of love que significaría mucho amor así que había una confusión ahí pero imagínate de todas formas decirle a un montón de personas disculpa que tu tía haya fallecido LOL mal, muy mal, 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 mal la siguiente imagen es otro mensaje de texto con una abuelita y la abuelita respondió Massachusetts ay 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 las abuelitas nadie se escapa de eso todos alguna vez vamos a ser abuelitos y abuelitas y no vamos a entender que está pasando y por reirnos de esta imagen vamos a sentir el karma la siguiente imagen es un mensaje de texto de una parejita que se está ahí haciendo los enamoraditos ay que tanto me amas bueno mira las estrellas y cuéntalas eso es cuanto te amo pero es de día exacto mala onda, mala onda osea podía haberle dicho no te amo, te odio, vete al carajo, adios tenía que decirlo de forma tan poética tenía que destrozar su corazón de forma tan poética y malvada a bruja pero bueno si quieres ver otro video te voy a dejar un video para acá haz click ahora ya si quieres pasarla bien si quieres seguir divirtiéndote y suscríbete que subo videos todos los días y no olvides suscribirte a hola soy Germán estamos ahí peleando contra bebu si quieres no olvides darle me gusta a este video también me ayudaría un montón anda a ver el siguiente video ahí está te lo dejo 100% recomendado es un video de Germán Garmendia y Germán Garmendia te lo recomiendo osea que mejor dato así nada te quiero mucho cuídate bye bye